Y esta otra para Roberto Fresnedoso. El centro es de Torres Mestre. En el centro del campo ha mandado el Valladolid, pero el juego ha sido soporífero y apenas ha habido ocasiones. Eusebio busca el gol directo de córner. Quique Martín trata de sorprender sin éxito a César. En el segundo tiempo Camacho trata de activar a los suyos y les pide más ambición. El técnico blanquiazul pone en juego a Luis Cembranos y saca a José Cobos. Torres Mestre prueba fortuna desde lejos. Va a llegar el primero del español. Roberto Fresnedoso triangula con Benítez. El centro del internacional paraguayo lo manda Benjamín al larguero de la portería de César. Huedec dispone de una doble opción para marcar. En la segunda manda el balón al fondo de la red. El azar jugó con el español en el primer gol, pero Huedec supo estar a su altura. Sergio Kresic mueve sus piezas. Klimovic sale al terreno de juego por Peternak. Luis Cembranos juega para Benítez. Ansuategui Roca no aprecia falta en esta acción. El público y Camacho se enervan con el árbitro. La solvencia del Valladolid en el centro del campo se transforma en timidez ante la portería de Toni. Como muestra, esta jugada de Benjamín. Benjamín fue el mejor argumento ofensivo del Valladolid. En la recta final del partido, Luis Cembranos se hace con un balón y busca a Nicolau Huedec. Tras un buen recorte, Huedec se hace acreedor de una inmejorable opción para batir a César y no la desaprovecha. En la repetición se observa como el delantero francés toca el balón con la mano, pero su acción es involuntaria y no altera la trayectoria del balón de forma significativa. Poco después, Huedec, el gran triunfador de la tarde, cede su plaza a Moisés Arteaga. Con el triunfo ante el Valladolid, el español, vuelve a su ambición más clásica, jugar en la UEFA la próxima temporada. El inicio de su rehabilitación futbolística, ante un Sporting resistente a su desahucio en la máxima categoría. La mejor prueba de ello la ofreció a poco de iniciarse el partido, cuando Cherisev enfiló la portería deportivista. No logró salvar la salida de Songó, pero el guardameta camerunés metió la mano al balón fuera del área. Su acción le costó la tarjeta roja y la consiguiente expulsión. La situación propició el debut del nigeriano Rufay y dejó en fugaz el del argentino Lionel Scaloni, sacrificado por Corral entre el descontento de la grada. El cuadro asturiano intentó sacar partido a la inferioridad numérica de su rival, pero el centro de Tomás no conseguiría acomodarlo. Alex se ha premiado por la salida de Rufay. Por unos momentos reacciona el Deportivo y presiona la meta asturiana. Primero en el centro de Fran hacia Abreu, que corta Pablo, pero activa los reflejos de Ablanedo. Después a la salida del córner, el meta asturiano se vuelve a evidenciar Felino en su despeje. Y más tarde Ablanedo recobra protagonismo para atrapar el cabezazo del uruguayo Abreu al envío de Frago. Sin embargo, a los 24 minutos el Sporting avisa que está tocado pero no hundido. El balón enviado desde la esquina lo cabecea Alex Alápez. En la repetición se recrea el impecable remate de Alex, que acrecentaba las agónicas expectativas triunfales del Sporting y llenaba de desazón al deportivismo. Ya en el segundo periodo, el Deportivo lo intenta a balón parado, pero la falta ejecutada por Yalmiña no encuentra portería. Después sería Paco, sustituto del lesionado Armando, quien dispondría de la siguiente oportunidad local. Al rematar por dos veces con igual imprecisión, la falta lanzada por Yalmiña. En la siguiente acción, Fran sirve a Abreu, el balón va a la mano, que el colegiado entiende involuntaria, pero Nikiforov se anticipa al uruguayo. De nuevo Yalmiña en la ejecución de una falta. Donato de cabeza coloca el balón a pies de Abreu, pero atrapa a Blandero protegido por ser. Y a los 23 minutos de esta segunda parte se produce un nuevo debut en Triazor, el también uruguayo Manteca Martínez. Y dos minutos después toca afortunado el balón para Flavio Conceison, que abre hacia Neivet. El marroquí salva la salida de Blandero y le bate por alto a pesar de los esfuerzos de Sergio por evitar lo inedicado. Hemos repetido el tanto de Neivet que reabría las esperanzas del deportivismo, del que un sector está claramente enfrentado con el autor del gol. De ahí el desabrido gesto del marroquí, que en su ímpetu por despojarse de la camiseta, se gana la tarjeta amarilla. Recobrada la autoestima, el Deportivo intensifica su ofensiva y Donato en lanzamiento de falta obtiene del Gatu una felina respuesta. Pero a los 40 minutos sí frutifican los intentos locales. Fran Centra, Manteca no llega, pero sí su compatriota Abreu, quien acomoda el balón y de un perfecto zurdazo bate a la mía. Primer gol de Abreu en la Liga Española, que vemos repetido, y que desataba el delirio entre la parroquia riazoreña por el significado del mismo y la loca alegría del llamado Loco Abreu por llegar y besar el santo. En contraposición, la desesperación asturiana, que aunque pudo igualar en esta oportunidad, veía cómo se le escurría entre los dedos la ya cada vez más agónica esperanza, mientras los deportivistas comenzaban a reabrir las expectativas creadas en torno a su renovado equipo. Satisfecho porque se ganó. Por suerte se me dio el gol, pero que obviamente sirvió para el triunfo, pero acá lo que hay que restacar es la voluntad, el despliegue físico que hizo el equipo con un hombre menos. Bueno, no todos los días se gana de atrás con 10 hombres, así que creo que eso es lo que hay que resaltar, y bueno, creo que el grupo está satisfecho por todo ese sacrificio. Fue el partido de los empates, en el marcador, en las ausencias y en las presencias. Duboski por parte obviedista y Aguirrechu por la compostelana, volvían a los terrenos de juego tras casi un año de ostracismo, si bien por causas muy diferentes. Me falta un poco de ritmo, ¿no?, pero yo creo que lo he hecho bien. Para mí lo más importante es que vuelte a jugar, y eso, lo de si se vuelve recorriendo, pues yo creo que lo más probable es que sí. Y si a los gallegos les faltaba pasí, los carballones echaron más en falta al ruso Onopko, al menos en la primera mitad, en que un compostela más asentado en defensa se apropió del centro del campo. Escasas ocasiones de gol ante Pong y Esteban, lo duro estaba en la parcela central de la que pocas veces se movían los atacantes. Abel Xavier tuvo en sus botas una de esas pocas ocasiones en la dejada de Juan González, pero el balón se va afuera ante el susto de Pong. En el minuto 26, penalti derriba a Ludo Pened, que, mientras tuvo fuerzas, le amargó la tarde al central obviedista. Aunque no parece que llegue a contactar con el búlgaro, lo cierto es que la impresión que tuvo Carmona Méndez la compartieron la mayor parte de los espectadores. El propio Pened marca el que iba a ser el 0-1. Es entonces cuando Tabárez sustituye a un defensa moreno por Duboski. El eslovaco está a punto de poner la guinda a su reaparición con este cabezazo que Pong envía a córner con apuros. Fernando Vázquez hace la maniobra contraria a su colega de banquillo. Se va Fabiano, centrocampista adelantado, y entra un defensa, tras diez meses de castigo. Aguirrechu. Saque de esquina contra el portal gallego. Rivas deja este balón que Paulo Vento envía a las manos del guardameta Compostelano. En la reanudación, de nuevo Duboski prueba fortuna tras el pase de Paulo Vento. El balón se va alto. Paulo Vento cae en el área a los 12 minutos. Carmona Méndez no observa ninguna acción punible en la defensa visitante. Vean de nuevo esta jugada. Y rozando el minuto 20 llega el gol del empate en una extraña carambola. Casi cayéndose, Juan González logra centrar para que Deli Valdés, caído sobre el césped, meta la cabeza en un prodigio de buena fortuna. Aquí está otra vez el gol del empate. Tambaleo de Juan González y un remate poco habitual en un cabeceador. Gol, al fin y al cabo, pese a las protestas compostelanas. No hay mano del delantero. Y que los porteros están para algo, aunque haya pocas ocasiones para los delanteros, lo demostró Esteban con este formidable palmetazo a disparo de José Ramón. Fue la última oportunidad de los hoy rojiblancos y merece la pena verlo de nuevo. Con este balón que ataca a William ante Deli Valdés finalizó el tiempo de las ocasiones. Llegó el de las conclusiones, a veces resignadamente filosóficas. La espesura de un partido decepcionante. El Mallorca sembró el área y sus inmediaciones con múltiples trampas que desbarataron todos los intentos menos uno de los vascos por acercarse al gol. Fue una brillante labor defensiva que no tuvo correspondencia en los hombres de ataque. Ni Galvez, ni Amato, ni Valerón estuvieron a la altura de otras tardes. Aquí Galvez no pudo superar a Alberto en la más clara ocasión del Mallorca en todo el partido. De Pedro, que no jugó el segundo tiempo por lesión, gozó de libertad de movimientos y ocupó una zona central del campo para facilitar su disparo. Rayo Beanu, mientras calentaba y calentaba en la banda a la espera de poder intervenir. Cuando Anoeta comenzaba a impacientarse con la sucería del juego, la Real iba a anotarse el que sería el gol de la victoria. Un despeje ineficaz de Valerón lo cazó Fuentes y De Pedro remató a la red de Roa cuando corría el minuto 25 de esta primera parte. De Pedro se apuntaba el segundo tanto de la liga. El Mallorca tuvo después una segunda ocasión cuando Mena disparó en golpe franco con su afamada potencia. Alberto volvió a lucirse junto a su poste derecho. A los 32 minutos los blanquiazules reclamaron penalti por su puesta a mano de Marcelino tras cabezazo de Gracia. Marcelino desvía el balón con el costado. Poco después, en el 34, Olaizola, en jugada individual, quiso ganar el área realista pero Imaz le derribó en estremis para que no fuera penalti. Parece claro que la acción es fuera del área. El Mallorca se había animado y de algunos intentos este fue el mejor. Amato, en servicio de Galvez, acabó forzando un despeje que llegó a Escurza pero su remate se fue desviado. De Pedro sirvió muy bien a Svitanovic pero el debutante se precipitó o quiso sorprender a Roa desde muy lejos sin resultado alguno. De Pedro volvió a servir colocado esta vez a Kovacevic cuando el primer tiempo tocaba a su fin. La ausencia de De Pedro en el segundo tiempo se dejó notar. Su sustituto, el sueco Mild, fue más destructivo que creador y el equipo bajó todavía más la calidad de sus prestaciones. De todas formas, en frente el Mallorca tampoco supo sacar partido de la floja actuación realista y sus intentos por acercarse a Alberto no tuvieron ni frecuencia ni chispa. Krayo Beanu, posiblemente tan caliente por dentro como por fuera, iba erigiéndose en el deseado. Ante la ineficacia del ataque vasco, Bernd Krauss optó por darle la oportunidad en detrimento del yugoslavo Kovacevic. Celebrar la apertura del año y el cierre de la primera vuelta con la segunda victoria en la Romareda, una asignatura que se ha convertido en todo un hueso para los jugadores de Luis Costa que dispusieron a los dos minutos de esta clara ocasión. Pierre se zafa de Ríos y envía su remate por encima del travesaño. Un minuto después, Acuña tomó de nuevo la responsabilidad en esta acción individual. El balón llega a las botas de Jordi, pero su intento por colocarlo junto al palo se pierde al otro lado de la madera. El encuentro abrió un paréntesis de media hora sin que Zaragoza y Athletic viesen de cerca las porterías contrarias. Sin embargo, el conjunto bilbaíno en su primer remate inauguró el aburrido marcador con este toque de clase, como siempre, de Julen Guerrero. Urzaiz juega con Alquiza, amaga un par de veces, abre la izquierda y ahí estaba Guerrero para acariciar el esférico con el exterior de su bota derecha. A los 36 minutos, el público reclamó penalti en esta caída de Pierre ante Ríos. El delantero forzó el castigo y el colegiado ordenó que continuase el juego. Animado por el gol, el Athletic estiró más sus líneas y buscó con mayor ahínco el portal de Juanmi, que en esta ocasión resuelve con eficacia el mano a mano con la razábala. Aquí también se pidió penalti, pero la repetición resolverá seguramente sus dudas. La ocasión más clara llegó en este saque de esquina. Ríos cabecea y Belsué evita el segundo tanto en la misma línea de gol. Guerrero coloca el esférico en la cabeza de Ríos y Belsué rechaza el certificado a la red bajo el travesaño. En el Zaragoza toda era confusión en los últimos metros. Cuando las ideas tienen que estar mucho más claras, sus delanteros estrellan el esférico en la muralla. Así finalizó la primera parte con un recuerdo especial para los Reyes Magos, que llegaron con adelanto a la Romareda para dejar dos cargamentos de carbón a Gustavo López y Quilí González por retrasar cinco días su regreso de las vacaciones navideñas. La segunda mitad no comenzó demasiado bien para el Real Zaragoza, que a los seis minutos perdía cuartero por esta entrada sobre Guerrero que lo obligó a retirarse al vestuario. Dos minutos después, el público reclamó idéntico castigo para Carlos García por esta entrada a pie. Con un nombre más, el Athletic llevaba todos los números para encadenar su quinta victoria consecutiva, pero se estrelló en los guantes de Juanmi. La jugada parece un calco de la anterior. La Razabal repite la primera parte y Juanmi pone el candado a la segunda. Dos acciones con idénticos protagonistas. Tadimov pisó el césped con ganas, con el coraje necesario para abrirse un hueco en el equipo, aunque en esta ocasión su remate se pierde lejos del objetivo. En el minuto 34 encontró el premio. El encuentro discurrió por la senda del aburrimiento hasta que el balón llegó a las botas de Acuña. El toro se va de sus dos marcadores, Jordi cabecea y Radimov conduce el balón con el pecho al marcador. Era el empate uno definitivo que dedicó al respetado. El jugador ruso no pudo regresar con mejor pie al equipo, después de estar separado tres semanas por dedicarle un gesto obsceno a Luis Costa. En la recta final, Javi González puso el corazón de los afirmados en un puño cuando conectó el pie entre la defensa y el esférico se perdió dando las buenas tardes al poste con el susto consiguiente para Juanmi. Guerrero siguió desde el túnel de vestuarios la última ocasión del encuentro que no sirvió para batir el récord de victorias consecutivas en el año del centenario. Después él venía con bastante fuerza y me ha entrado y punto. ¿Tú crees que no había buena intención, no? No, no, ni mucho menos. No pienso mal en este sentido y además que él se ha portado muy bien. Luego venía a ver qué tal estaba, o sea que ni mucho menos hay que pensar mal. Lo que pasa es que ahí va tarde, iba con bastante fuerza y ha hecho una entrada dura. Hemos tenido una reacción importante ante un equipo que está sobre todo físicamente muy fuerte y creo que sí que es justo. Contento, un punto es un punto, contento, porque yo creo que el equipo ha dado lo que tiene que dar, ha hecho las cosas que tenía que hacer, yo creo que nos vamos con un punto y yo voy contento. Con un cuarto puesto que le avala como revelación de la primera vuelta, el Celta masca su buena trayectoria en Balaídos, pero solo ha ganado una vez fuera. En Mérida decepcionó con su otra cara. La anécdota inicial el cambio de jersey del Monomontoya, demasiado coincidente en colores con los de casa el primero y llamativo, como de costumbre, el segundo. Los gallegos adolecieron de excesiva distancia entre líneas, dieron metros de ventaja en los marcajes y pronto se encontraron con el marcador en contra. A los ocho minutos, culminando una profundización de Gabrych, Radchenko cedió generoso a Marcos la opción de marcar, 1 a 0. Aunque el ruso tenía ángulo para rematar, escenificó la bondad de estos días navideños en la entrega a su compañero. Y es que parece ley de vida para los emeritenses que no marquen sus delanteros, sino los centrocampistas. Aquí se cumplió. El estoicismo de Irureta en el banquillo chocaba con la vehemencia de Jorge de Alessandro, a quien solo le faltaba entrar en el campo y jugar. Por los visitantes seguían los errores ante la meta. Cadete no acierta con la cesión de Carping. Después de dar 18 toques de balón seguidos, prueba de la comodidad que le permitía el Celta, el Merida alcanzó el 2 a 0. Derechazo de Ruano que choca con la escuadra y se ayuda en Dutruel para entrar. Carambola con suerte, que dejó claro que el Merida tenía hoy una flor, no en su trasero, sino en el de Dutruel, última superficie de contacto, antes de que el esférico traspasara la línea de gol. Aún así, es un gran tanto. Enfrente, el mono Montoya iba a desbaratar la siguiente ocasión, el centro de Berges en primera instancia y el tiro de Maciño después. Al espectacular Cancerbero no se le desencajó nada, aunque lo parezca. No así Arraschenko, quien se lesionó él solo en esta jugada. Y puede tener para tres meses. Tiene una fractura del maleolo tibial del tobillo izquierdo. Tuvo que entrar Sabas en su lugar. Este es el momento del cambio. Mientras, D'Alessandro comentaba la táctica a seguir. Cerrar los ojos y arriba al contragolpe. 2 a 0 al descanso. Y de vuelta, Juan Sánchez concede algo más de movilidad al ataque de los suyos. Con más posesión de balón y también de terreno, el Celta sigue sin encontrar puerta. Carpin fuera. Eran momentos de intercambio de golpes sin traducción numérica. Irureta da entrada a Ito para consolidar el centro del campo. Mientras, sus defensas siguen llegando tarde a las paredes locales. Gabrich casi consigue el 3 a 0. La maldición de los delanteros se mantenía y ni siquiera a balón parado conseguían marcar. Revivo lo intenta en saque libre. En cómoda a Vaselina sobre los mecánicos centrales rojos. Gabrich acomoda el pase horizontal para que Sabas, un delantero, sí, marco. Minuto 34 de la segunda parte. El Mérida asentaba su mayor victoria desde que frecuenta la primera división. Mientras, el Celta deja un rastro de impotencia. Certificado con la segunda amarilla para Mostovoy. Expulsado por lo tanto. En el colmo de desaciertos, el larguero devuelve en menos de 5 segundos dos tiros de Carping y Ege. Con este panorama, solo quedaba espacio para el definitivo 4 a 0 que tradujo Correa en la culminación de jugada iniciada por Sabas y Simbal. Si en los 8 partidos anteriores en casa, los romanos solo habían marcado 5 goles, de esta atacada alcanzaban casi tantos. Al final vieron cumplido su deseo de la carta a sus majestades. Queridos Reyes Magos, 3 puntos. Al Mérida le he visto bien, más metido en el partido durante, sobre todo en la primera parte. Y eso ya después le ha facilitado el llevar el partido por los márgenes que ellos han querido. Porque yo creo que ha habido muchas interrupciones, ha habido muchas fórmulas. Pero yo no le voy a quitar ni un mérito, en absoluto. Y el equipo del adversario ha sucumbido sin paliativos. Es un equipo que ha marcado gol en todos los partidos, de todos los campos. Y bueno, venía siendo una buena campaña. Pero hoy aquí ha doblado la rodilla, deportivamente hablando. Y no hay justificaciones ni paliativos de ningún tipo. Como vemos, la jornada nos ha dejado muchas cosas. Esta primera jornada del año 1998. Y comenzó avisando ayer con un gran partido en el estadio Benito Villamarín. En un día de debutantes, no será un recuerdo agridulce. El que tendrá sabio de sus primeros minutos en España. Mijinques le dio entrada a mediada la segunda parte. Y apenas sin tiempo para entrar en contacto con el balón. Fue muy mal recibido. Y no tuvo demasiada suerte. Fue objeto de una durísima entrada, como vemos ahí. El Benito Villamarín estrenó en el 98 con ambiente de partido grande. Todo un Betis-Real Madrid con carácter reivindicativo por el lado bético. Queremos demostrar quiénes somos, dijo Luis durante la semana. Mientras que los blancos llegaban al estadio con la credencial de equipo invicto. Con la novedad de sabio en la expedición. Y con Peja Mijatovic prometiendo un choque con goles y fútbol espectacular. El Betis afrontó el partido con el objetivo de imprimir velocidad en la ejecución de su fútbol. La presión en medio campo proporcionó al conjunto local la primera oportunidad que no supo aprovechar Ole. El Real Madrid perdía la batalla en el centro del campo. Y en el primer despiste defensivo llegó el 1-0. Márquez se fue de Guti. Y Jarni enganchó el remate soñado para un delantero. Comenzaba así a los 11 minutos el calvario madridista. Remontar otra vez un marcador adverso. La primera aproximación del Real Madrid a la meta de Prats tuvo lugar en el minuto 15. Fernando Hierro en saque de falta. Los blancos se fueron quitando de encima la presión agobiante que habían sufrido. Y a los 21 minutos conseguían el gol del empate. Guti para Roberto Carlos que ganaba así la apuesta al portero Prats. El primero nos ha sorprendido en el saque de la falta. Pero bueno, lo que está claro es que si no hubiera jugado así pues tampoco no habría goles. Durante el descanso Luis reiteró a sus jugadores las claves para sorprender al rival. Año nuevo, los errores de siempre y como sucedió en Bilbao, ahora en Sevilla el Real Madrid encajaba un gol. De Oli en tiempo récord, 15 segundos. Henkes lo sabía, pero se lo dijo a sus jugadores. Nosotros sabíamos que ellos salían de vestuario con mucho émpito, con gara, chispa, agresividad. Golpeado en su orgullo el Real Madrid reaccionó y a los 5 minutos en un saque de esquina llegó el empate. Márquez sacó primero el remate de Hierro, pero Raúl no perdonó. El gol dejó tocado al Betis durante 10 minutos. Pero el Real Madrid no supo aprovechar sus oportunidades. Miljatovic echó en falta esa punta de velocidad para irse en busca de Prats. Y Raúl se escoró tanto que terminó sin ángulo de tiro. Una segunda aparición de Miljatovic permitió a Roberto Carlos medirse con Prats. El portero bético se tomó la revancha y el remate violento terminó en córner. Cuando mejor jugaba el Real Madrid llegó el gol del Betis para poner en evidencia la caótica estructura defensiva del campeón. Y Dakovic hizo el gol en colaboración con un Oli que vuelve a creer en su equipo. Después del tropicio de Santander es una vez volver a creer en lo que estamos haciendo, en recorrer esa pequeña remontada que queremos hacer para meternos definitivamente, yo creo que entre los tres primeros. Vuelta a empezar. La reacción del Real Madrid no se hizo esperar, pero las llegadas blancas al área rival ya no tenían la misma claridad ni la calidad. Raúl. El esperado debut de Sabio en la Liga Española tuvo lugar en el minuto 73 y el recibimiento quedará en su memoria. Futbolísticamente, Sabio pasó desapercibido. El Betis se sintió cómodo jugando a la contra. Nats tuvo el 4-2 en sus botas. En los últimos 10 minutos el Real Madrid pudo empatar el encuentro. Olías le quitó el gol a Morientes y Prats hizo lo propio con un Zucker que apareció en el encuentro cuando se jugó con menos velocidad. Quería hacer una golea, pero espléndido parón de Prats y bueno, tuve mala suerte, pero bueno. Yo me he quedado parado y el balón, como aquel que dice, me ha dado a mí, o sea que son paradas de suerte. Fue la respuesta de un Prats que dejó al Real Madrid sumido en una crisis de identidad. Al equipo le falta el carácter y la tensión que generaba en sus hombres Fabio Capello. Para el Betis el triunfo les devuelve la fe en lo que están haciendo.